El rendimiento Eso está brutal, hermano, voy aquí a explicar Eres excusa de malo, es que voy a lamentar Porque es que hermano, la verdad es hasta poco nivel Que hermano, solamente me vengo a huevonear Porque tú me vienes a huevonear Yo vine a comerme estos raperos, no vengo ni a degustar Hermano, tengo tanta calidez Yo soy un plato principal Que usted de pequeño es un plato gourmet Ey, yo, y abre el restaurante Y sabe quién abre el caldao, es Adrián Tú sabes que cuando improviso en esto Yo le invierto el veneno Mano, que se siente estar aquí, pero de relleno ¡No! Me siento muy bien, lleno de aspiración ¡No! ¡Sí! Yo solo loco con pasión, lo hago el intento Esto se llama el de bien ¡No! Y el ritmo fue solo un intento Pero bueno, igual, relajado, te la meto Yo no sé qué mierda están contando Yo no voy a hacer réplica Porque para mí ustedes son un plato No, no se siente, no! Me gusta la verdad, no me había enterado Pero me da igual, porque yo me consigo el ritmo sano Y es que, hermano, eres tan malo Hablando rígates llenos Hace un círculo de semen como un pavo Como un pavo, pero llego en parabolica Hermano, por supuesto, llega en una rima, anabólica Mano, hoy te vas, pero en una rima, anabólica Para eso que se relleno muevo la placa tectónica Y yo la banda diabólica Sabe mi hermano que yo muevo las tectónicas Hermano, es mejor de aquí te pire Y dante, dante mano, te digo que te retire ¡Ay! ¡Dime la vuelta! Cuando yo otra vez con la merda Se me tirando lo que malo No me conocen, pero mira Yo vuelo al oro en el pantano Y la mano te traigo Cambio Bro, te la tiro de melaza A ti todos los ojos solo te conocen en tu casa Mira, ahora sí me irritas Pasas tanto con un infiel puto Que ahora te las tiras de las escritas ¡Ay! Dice que se tira de escritas Es una niñita Sabe que aquí ninguno me va a ganar Hermano, puede que esté a buen goñado Sin embargo, ponemos aquí estructura Vamos a ganar ¡Ay! Vamos a ganar, vengo con la terminación Pero la culminación de ustedes no va a ser anal Hermano, ten cuidado que vengo para improvisar Dijiste que tú eres tan oscoltor El brazo te voy a cortar ¡Ay! A cortar Dice que los parcieron Ustedes tres son unos traicioneros Sabes que hay un improviso y soy el más bello El mejor team ahora se enfrenta entre ellos ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!